Buenas noches Buenas noches ¿Qué sucede aquí? Sin miedo, es sin miedo al éxito papi ¿A dónde crees que va? ¡MÁCALO! No tuve opción ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? ¿Esto se va a poner bueno? ¿Dónde? No lo sé Antes que nada quiero decir que soy ingeniero ¿Qué sujeto tan inteligente? Si no es verde claro me sacan Verde claro lo mató Verde claro Problema resuelto Y uno nuevo empieza Voy por rosa No soy yo Rosa verde claro Creo que todos son tontos menos yo No Odio mi vida Mucho mucho más tarde Alguien morirá esta noche De Area Como... Supongo que era algo que tenía que pasar Te reto tocar el botón y culpar a cualquiera diciendo que lo viste cambiándose a otro color No había pensado en eso No está mal Bueno esto se pone interesante ¡Qué! ¡Qué! ¡¿Qué! ¿Qué? ¡Es el marrón! ¿Es en serio? ¡Claro que sí, campeón! Lo vi cambiarse de color. Inteligente, ¿no? Ok. Ah, bueno, el marrón. Entonces es cambio a formas. ¡No lo sabía, no lo sabía! Espera, yo ni me moví. Es marrón caca. ¡Se mamó! Marrón caca, ya, 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 ya. Botar al marrón y hacer tareas. y qué más nos descubrió veremos qué sucede un lado azul azul podría ser el fin del hombre ese marrón no era era el otro marrón maravillosa jugada pudre de azul No me fales al respeto No, no te fales en ningún momento Habla bien entonces Que no me tienes paciencia El abelengües No soy yo funemlo Deja de quejarte coño Por favor créanme, si no me sacan ¿Funcionará? No Ok Es decir, sí A ver, a ver, ¿qué pasó? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Haré como que no vi eso Algo me dice que muchas personas morirán Bueno, andando ¡Su puta madre! ¿No estaban extintas esas cosas? ¿Qué estás viendo, cabeza de mono? Tengo miedo Sí, bueno, mejor me voy No, no Estoy solo Aquí no ha pasado nada Corre, no mires atrás ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Pero mucho cuidado Actúa natural Es el amarillo, lo vi Lo mató en mi tara y se fue volando Ahora veo que ella se está haciendo la viste Es Catker también Es el amarillo Es el amarillo Tiene lógica Unos momentos después CO 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 Se mamo Patricio atrapalo, patricio atrapalo de prisa Si se pudo, si se pudo Aaaaah, que pasa Reto a matar a todos sin que te descubran y nos suscribimos a tu canal Yo quiero ver lo que fuma este tipo No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo. ¡Sí! ¡Sí! Es hora de hacer kill. Bueno, andando. ¡Detrás de ti! ¿Viste cómo venía? ¡Es el abuso! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¿Pero qué coño está haciendo? Pobre cosita fea. Dos horas después. ¡Toma! Estoy muy fuerte. De verdad, soy un peligro ahora mismo. Podría ser el fin del Hombre Araña. ¿Cómo llegó eso ahí? Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. ¡Aquí no ha pasado nada! Bueno, tengo muchos problemas. ¡Tengo miedo! Actúa natural. ¿Dónde? Nota natural, orejón. El Ili. ¿Qué? La Ili es mi Ili. ¡Son unos idiotas! Estamos en laboratorio y me persiguió. ¡Oh, qué montón de idiota! Lamentable. Mucho, mucho más tarde. ¿Qué está pasando esto? ¿Por qué eso es? ¿Ese analto es esto? ¿Por qué lo que es? ¡Nada! ¡Vámonos, perra! ¡Ay, se acabó! ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Yo qué chingado! ¡Soy pintado o qué! Señor, qué suerte tienen algunos. ¿A dónde crees que va? Ven aquí, nene, que te lo como todo. ¡Estuvo fácil! Me reto preguntarle a Siri un chiste, y el chiste que te diga lo dices en Amonus. Me ofendería si no lo hiciera. Oye, Siri, cuéntame un chiste. Si un auto escribiera una guía, ¿qué sería? Un libro de autoayuda. ¡Ajá, se mamó! Estoy hasta nervioso, te lo juro. ¿Qué? ¿Qué quieres, huevón? ¡Guaje! ¿Qué pasó? No sé. Ya van a empezar. Sí. ¿Qué pasó? Excelente pregunta. Un chiste, buenardo, de parte de Siri. ¿Qué mames? Si es malo, te junamos. ¡Clásico de esto! Si un auto escribiera un guía, ¿qué sería? No sé. ¡Ay! ¿Quieres esforzarte un poco más? Un auto guía. ¡Ese desgraciado me robó la idea! Haré como que no vi eso. Un libro de autoayuda, XD. Lamentable. XD. No mames, ya, 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 ya. Se vie y se ahoga. No te burles porque soy muy sensible. ¡Cuilo! ¿Cómo? Bota de esquipos y no son gays. Maravillosa jugada. Inteligente, ¿no? Esquip. ¡SIII! Te merece vivir. ¡Ja, ja, 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 ja! Esquip. Te daremos una oportunidad. Creo que es muy obvio que sí. ¡Sí! Es mi día de suerte. Haz algo. ¡Muévete! ¿Qué le pasa a ese estúpido? Yo me encargo de esto. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Tengo una idea. ¿Dónde? 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 En el piso XD. Ya, 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 ya. XD. Ey, Celeste, ¿te comió lo payaso o qué? Esto está mal, ¿vale? Me van a denunciar. Botero. ¿Qué hice? A mi parecer, su ignorancia es perturbadora. Darek te reto a contar un chiste que todos saben. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué pasó? ¿Qué? Este es un chiste que todos saben. Hola, amigos. Esta es una que todos se saben. ¿Qué le dice un pollito a otro pollito? ¿Qué dijo? Pío, pío. Te la rifaste, Fernando. ¿Qué le dice? Caldito sea sequíjole. Ay, mame. Salate. ¡Cono me discrimine, hijo de puta! Ja, 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 ja. Saquenlo. Deja de quejarte, coño. ¡Sí! Bueno. Se acabó. ¡Suscríbete al canal!